Nuestro invitado de hoy es Víctor Rodríguez Cedeño. Estoy dándome cuenta que tenemos un serio problema con el tilde de la ñ. Debe ser que no aceptan ya el tilde de la ñ. Abogado, embajador de carrera, ex embajador ante las Naciones Unidas y de la Comisión de Derecho Internacional, expresidente de ACNUR. El más reciente trabajo, ustedes lo pueden seguir, ahí está su dirección en Instagram. El más reciente trabajo que he leído de él lleva por título Las implicaciones internas y externas de la crisis con Guyana. Y por eso lo llamamos. Ayer, hace unas horas atrás, empezó el primer capítulo del show de las negociaciones directas porque todo va a ser un espectáculo. Porque nada ha cambiado desde cuando Maduro, como canciller de Chávez, fue el que otorgó, le dio licencia y dijo que no había ningún problema de que se explotara la zona del Esequibo, que Guyana lo explotara. Para Guyana eso es fundamental. No solamente explotarlo allí, que lo va a convertir en el país con mayor desarrollo en el mundo gracias a esto, sino también porque la mayor parte del territorio de la Guyana es justamente de Guyana, es el Esequibo, el territorio en disputa. Vamos a ver qué nos dice él. Y digo que es un show porque, como nos dijo hace horas atrás Sánchez Berzain, estos tipos de dictadura no salen por las buenas, ni creen en los acuerdos. Utilizan los acuerdos para darse tiempo, para continuar en el poder. Pero nunca los cumplió y lo acabamos de ver en Barbados. Ahora hay más presos políticos que en el momento en que se llegó el acuerdo de la liberación de los presos políticos. Ok, ahora hay más presos políticos. Bienvenido Víctor Rodríguez Sedeño. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones internas y externas? Los escuchamos. Bueno, muchas gracias Napoleón. Yo creo que el camino a San Vincen estuvo viciado desde el comienzo. Un referéndum que en realidad no era necesario. Era necesario políticamente, pero nada que ver con la controversia. Era una cosa absurda completamente. Y bueno, la delegación de Venezuela, Maduro y su gente, llegaron a San Vincen con una posición totalmente irreconciliable con la posición de Guyana y del presidente Irfan, que lo había dicho. No, pero también Guyana fue con la misma posición intransigente porque pocas horas antes de sentarse uno frente al otro, el presidente Guyana dijo que ahí no se iba a discutir la cuestión limítrofe, que eso está claro. Sí, ese es el punto. Eran dos posiciones totalmente irreconciliables. O sea, yo voy a la corte, yo no voy a la corte. Y sin embargo, las declaraciones al final, bueno, se limitaron a la amenaza y al uso de la fuerza, a la buena vecindad, las relaciones de cooperación y a crear una comisión que a veces la quieren confundir ellos con una comisión, con la comisión mixta del acuerdo de Ginebra, que era para negociar la controversia propiamente dicha. No, es una comisión para darle seguimiento a esta declaración de San Vincent y que se refiere solo a la amenaza y al uso de la fuerza. Más nada. O sea, no tiene nada que ver con la controversia. Sin embargo, curiosamente, Maduro se felicita. Yo no sé por qué se felicita del éxito de la reunión, de la paz y la solidaridad y los pueblos hermanos y la diplomacia de paz y no sé qué, cuando en realidad el camino que se tenía que seguir, que era el que ellos querían, que era negociar directamente, no se logró simplemente. Y una cosa negativa es la multilateralización de la controversia. Perdón, ¿cómo que no se logró ello? Declararon que ambas partes declararon en que seguirían estos acuerdos como el de horas atrás, entre los presidentes o entre las dos naciones, con lo cual no lo dijeron, aunque sí lo insinuó Maduro, que lo de la Corte Penal ya no iba. Sí, ya, claro, pero... Que de todas formas, perdona, va a ir. De todas formas, obligatoriamente, para ambas partes va a ir y además porque Guyana quiere que vaya. Exactamente, pero la narrativa del gobierno venezolano de Maduro y compañía es decir que no, que vamos al diálogo, vamos a conversar. No, 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 la controversia no se va a conversar en esa comisión que se creó que no tiene nada que ver con la comisión del acuerdo del 66. De manera que ahí no tiene absolutamente nada que abocar. Esa es una implicación internacional importante. Y lo otro que se hizo es multilateral. Siempre hemos defendido y dicho antes en la democracia y ahora ellos mismos que esta era una cuestión bilateral entre Guyana y Venezuela. Ahora resulta que hay 34 países metidos en la solución. El CELAC, el CARICOM y quién sabe que va a venir mañana por ahí Brasil dando instrucciones y el otro y Cuba. O sea, la controversia nuestra que era, como la decíamos, como la teníamos en el año 66, una comisión mixta seria entre dos grupos, etcétera, etcétera, se convirtió ahora en una reunión que hablábamos ayer o el otro día en un foro que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué van ellos a decidir? Claro, ellos no decidieron sino procesalmente qué era lo que se iba a hacer. O sea, arréglensela ustedes. Nosotros apoyamos la paz y la seguridad y la tranquilidad de todo. Pero esa es la implicación, yo creo, fundamentalmente internacional. La nacional, yo diría que, bueno, el efecto... Perdónenme, pero esa implicación internacional es falsa. Eso es un cuento y más nada. Ah, claro, es que el mensaje es para adentro. O sea, afuera, yo creo que no tienen nada que buscar, no tienen nada que decir. O sea, ya quedó clarísimo que la controversia sigue en la corte. Punto. Y lo otro es que, bueno, si hay problemas, que hay un avance militar, que hay una amenaza, va para esa comisión de ministros que se reunió, se discutirá el problema, se resolverá, estará Lula y no sé quién, y ya está. Eso es todo lo internacional. Pero el resto de ellos están mandando el mensaje, creo que hubo una rueda de prensa anoche de Maduro, o una declaración, por lo menos, donde se felicitan y donde dicen que es todo un éxito y que se va a resolver con el diálogo. No, no, la controversia no se va a resolver con el diálogo, se va a resolver en la corte. Y que se preparen porque eso es lo que tienen que hacer. Internamente, bueno, ¿cuál es el efecto? ¿Dónde están los decretos y los movimientos de tropa y las leyes y los proyectos de ley en primera discusión y la creación del Estado? Nada. Lo que dijimos desde el comienzo es un engaño, es un fraude a la nación. Porque si yo hubiera votado sí, yo le digo al gobierno ahora, aunque ahora dicen que no es vinculante, que sí es vinculante, ¿dónde está el Estado de ese equipo? ¿Dónde está mi Estado de ese equipo que por el que yo voté y ustedes me dijeron y somos 10 millones que estamos pidiendo eso? O sea, una farsa absoluta y que lo que confirma que simplemente es una cuestión política interna, que van a borrarla. Dentro de 15 días ya no se va a hablar más de eso y vendrá otro tema. Porque esa es la costumbre y la facilidad. Si ellos ya llegaron a un acuerdo, los países que apoyan a Venezuela en las Naciones Unidas, o sea, la dictadura de Venezuela en las Naciones Unidas, están con Guyana, lo han dicho. Para empezar, desde la época de Fidel Castro, él públicamente declaró que estaba con Guyana. Es bueno que la gente recuerde ese titular y esas declaraciones. Ahí está todo dicho. El acuerdo que llegaron, y se llegó no con la democracia, que sí la defendió, defendió la defensa del desequivo como parte de Venezuela y la discusión a través de la diplomacia y de los medios internacionales pacíficos, como hacen las democracias generalmente, quien entrega y quien permite y quien da la autorización, no tenemos ningún problema para que ustedes exploten el petróleo, los minerales, las riquezas que hay en esta zona de confrontación aparentemente. Eso es mentira. Ellos llegaron ya a un acuerdo. Es posible que, como se necesita de alguna forma justificar, nosotros somos nacionalistas, no sé qué, por encima de nuestro poder y quedarnos en el poder y seguir haciendo negocios, el país son los ciudadanos y demás. Ellos a lo mejor tienen una pequeña confrontación planificada para de alguna forma justificar que después llegara a un acuerdo. No, 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 no vamos a seguir con eso. Ok. Ahora, lo que no entiendo es el juego de los Estados Unidos. ¿Por qué mandan tropas para los, ofrecen las tropas para defender a la paz en Guyana y en la discusión del desequivo? Si los Estados Unidos lo sabe mejor que uno, ¿cuál es el negocio? Incomprensible la posición de Estados Unidos, pero hay un punto interesante en cuanto a lo que sería entrega, entre comillas, que hablábamos el otro día de la reclamación. Ayer, el presidente de Guyana, después de firmar el acuerdo o la declaración, anunció Guyana, y ahí le tomé la foto de la declaración, por cierto, Guyana tiene el, primero, tiene toda la soberanía sobre el territorio, lo que no es cierto, y podemos conceder, explorar, explotar, y el gobierno no dijo absolutamente nada. O sea, Venezuela no respondió ese planteamiento de una declaración pura, política importante que dio el presidente de Guyana, y Maduro responde otras cosas. O sea, ni siquiera como que se dio cuenta que este señor presidente de Guyana dijo lo que dijo. Yo creo que... Porque esas declaraciones, a ver qué dice usted, yo lo hago como periodista, esas declaraciones del presidente de Guyana fueron para los guyaneses, porque esos están, y hay un acuerdo entre ellos, y creo que el acuerdo va a ser, bueno, el esequivo, a lo mejor vamos a seguir con el cuentico, papapapapa, pero ustedes siguen explotando el esequivo. Y a lo mejor dentro del acuerdo es que Venezuela a lo mejor tiene algún tipo de concesión especial en la explotación si quieres explotar ese territorio que es de Guyana. Eso puede ser todo ese arreglo político puede estar detrás, pero yo por lo menos en lo que significaría sinceridad política tendría que haber habido una protesta o por lo menos una declaración de Venezuela en relación con esta declaración del presidente de Guyana de anoche, porque no puede ser que estén hablando tanto y ahora los otros dicen que van a, que tienen la soberanía sobre el territorio, que van a ejercerla además, y Venezuela no dice nada. Porque cada uno está en su juego, cada uno está en su juego para sus habitantes. Sí, ese es el gran el gran problema que tenemos, la insinceridad de los mandatarios cuando quieren complacer a su gente, cuando el mercado está adentro nada más, o sea, lo demás no importa. Y qué hay por detrás no se sabe, lo que hablábamos de Estados Unidos, qué pasa con Estados Unidos, o sea, qué le interesa, tiene intereses con Venezuela, tiene intereses con Guyana, tiene intereses petroleros, tiene intereses geopolíticos, estratégicos, o sea, hay una confusión, en todo esto. Lo único que es cierto es que lo que nos interesa a nosotros, que era la reclamación territorial, sigue allí, va a seguir en la corte y no tenemos otra opción ni nada. Lo demás es, ¿cómo se llama? Teatro Nacional. Lo demás es teatro en cada uno de las partes. Allá también, porque el presidente Guyana tampoco es muy ajeno o muy distanciado de sus cuestiones internas, al contrario, electoralmente le conviene todo esto que está haciendo y debe haber ganado muchísimos puntos con todo. Y el nuestro, bueno, se hace loco y uno se va por otro carril completamente distinto y da declaraciones que no tienen nada que ver con la otra ni con la realidad. Bueno, dirigido a un público que cada vez es menor, me imagino, porque yo creo que nadie, por lo que veo en los comentarios de las redes, está totalmente descentrado. ahora, ahora, si es que no lo tumban, yo creo que es la única forma que salen de este tipo de régimen, ¿ok? Porque no creo que salgan por elecciones, por mucho de que la enorme mayoría está con una lideresa como es María Corina Machado, ¿ok? O a lo mejor eso va a hacer que los militares serios constitucionalistas cumplan con su deber de defender la patria, ¿ok? Y a los ciudadanos, porque los ciudadanos somos la patria, no solamente el territorio, la tierra, el petróleo, la patria, la patria, eso no significaría nada como no significó para Venezuela durante todo este tiempo el exequivo en la explotación, digo, de los minerales, ¿ok? Los ciudadanos somos la patria. ¿Qué significa todo eso? Es decir, ellos van a entregar, ¿pueden ellos realmente entregar el exequivo ya oficialmente? Así como no lo entregaron oficialmente dando permiso para que Guyana explote todas las riquezas, pero no entregaron la discusión, ¿ok? No entregaron seguir discutiendo, ¿ok? Ellos pueden ya como objetivo final en lo que le queda de poder entregar y decir, sí, es verdad, el territorio del exequivo es de Guyana. Pueden hacer. Bueno, pudieran hacerlo porque son los que están mandando y los que tienen el poder del Estado en este momento y pueden comprometer al Estado tranquilamente. Lo que no creo es que los venezolanos y las Fuerzas Armadas permitan que haya una entrega de ese tipo. Yo creo que los militares deben estar muy ofendidos, además, porque este juego de guerra los debe haber puesto en alerta. Yo soy enemigo de los golpes de Estado y mucho menos, pero sí muy amigo de las presiones internas. Yo creo que los militares tienen que jugar un papel serio y responsable porque sus obligaciones son de defender la integridad territorial, de defender la nación, la república, y creo que la deben estar viendo que no la están defendiendo, sino que más bien la están entregando. o sea, yo creo que debería haber una reacción, ¿no? Bueno, pero si no hubo reacción cuando Chávez y Maduro, como su canciller, entregaron la explotación del territorio del Ezequivo a Guyana, ¿por qué lo va a ver ahora? Sí, bueno, debería hacerlo, debería hacerlo, debería haber una reacción, por lo menos, decir, bueno, pero que, o sea, no hay ninguna manifestación, no hay ninguna expresión. Pero no me hable del deber ser, usted es embajador, no me hable como diplomático, hábleme como abogado. Usted sabe que debería ser, pero no es, debería haber una democracia, debería ser inhabilitado Maduro por ser colombiano, haber nacido en Colombia, ¿ok? Debería ser el segundo gobierno de Chávez invalidado, porque él renunció y firmó la carta de renuncia y la hizo tres veces en medio de un ataque de diarrea, porque se estaba cagando, ¿no? Y está el video allí, vamos a estar claros, por favor, ¿ok? No pasó nada. Sí, el deber ser, sí, lo que debería ser es una cosa y la realidad política es la otra y la realidad es donde estamos parados, pero ese es el debería, bueno, uno siempre dice debería ser, no debería ser, pero bueno, la realidad política es en donde estamos en este momento, esa es la realidad. ¿Y por qué internacionalmente la gente está con Guyana? Inclusive los gobiernos democráticos están con Guyana, ¿por qué es el más pequeño, el más indefenso, el más pobre, bueno, el más pobre en teoría, ¿ok? ¿O por qué razón? Es que ellos tienen la razón, es que el Esequibo es de Guyana. Es que yo creo que el apoyo no es por el Esequibo propiamente dicho, ni por la nulidad del laudo, ni nada de esto, el apoyo a Guyana es por la actitud y por el comportamiento de Venezuela que amenaza y se victimizan y entonces ellos han hecho una diplomacia dentro de su caricón, dentro de su commonwealth, etcétera, etcétera, han hecho una diplomacia de ayúdenme porque el vecino de al lado que es muy grande me va a aplastar, pero no es que están apoyando la reclamación o la posición de Guyana en la reclamación nuestra, no, la parte jurídica no, es la parte de la víctima del pequeño país que lo van a despojar de un territorio, que lo van a anexar el territorio a la República Bolivariana de Venezuela, etcétera, etcétera, pero ese apoyo, por eso se confunda, hasta Almagro mismo, Almagro anunció el apoyo a Guyana en la situación que está planteada ahorita, no en la controversia y todo el mundo rechaza categóricamente la postura y la conducta, el comportamiento del gobierno venezolano. Pero el gobierno venezolano ¿qué hizo? Algo a que no haya hecho Guyana. Guyana durante todas estas décadas no ha colocado en su mapa como territorio de Guyana, ¿no? El exequivo lo que hizo. Este delincuente, el plan de Miraflores, asesorado por Cuba seguro, porque esto es un acuerdo, un negocio, ¿ok? no es poner entonces el estado de Guyana, ¿no? Es venezolano, un mapa y más nada. No hizo nada diferente a lo que hicieron los otros. No hizo un referéndum consultivo, lo aclaró muy bien, consultivo, es decir, no obligante, ¿ok? Y eso lo sabían los del Caricón, eso no fue un acuerdo con la gente del Caricón, con Brasil, con Rusia, si usted quiere, con Irán, con la gente esa que apoya al régimen en las Naciones Unidas. Eso es un acuerdo, eso lo sabe Guyana. Bueno, Guyana ha violado el acuerdo de Ginebra en muchas ocasiones, no porque tenga el territorio en su mapa, porque, insisto, es el control y la administración y ese territorio es heredado de la metrópoli, o sea, eso es parte del mapa y nosotros el gran logro fue haber puesto las rayitas como en reclamación. Ellos han violado el acuerdo de Ginebra, no hay ninguna duda y nosotros hemos protestado cuando no siempre y últimamente menos y ahora, por ejemplo, esto que dijeron ayer mucho menos todavía que no entiendo por qué no se ha dicho nada, pero ellos sí han violado indudablemente el acuerdo de Ginebra. El artículo 5 dice que tiene que haber una aceptación por parte de las dos partes cuando se trata de exploración y explotación, etcétera, y ahora lo anuncia descaradamente anoche el presidente Guyana, abiertamente, descaradamente no, pero abiertamente, públicamente, nosotros vamos a explotar nuestro territorio ese equipo porque eso es el territorio nuestro y ejercemos soberanía, lo que no es cierto, porque la corte misma lo dijo hace cuatro días, hace una semana, tiene que haber una respuesta del gobierno venezolano y no lo hubo, no lo ha habido. ¿Por qué no lo ha habido? Por lo que hablamos a lo mejor antes, hay toda una componenda para ver qué es lo que se va a hacer con esa controversia y quiénes están detrás de las decisiones de Venezuela, los cubanos, los otros, o sea, qué es lo que está pasando, a veces no lo entendemos y quizás eso es la razón fundamental de la falta de transparencia del gobierno en el manejo del tratamiento de la controversia. Ahora, a Cuba le interesa más que nunca, si antes le interesaba, porque no le va a interesar ahora mucho más, el esequivo para Guyana, porque si Guyana está explotando el esequivo, ahí está el petróleo que necesita y que Venezuela cada vez explota menos, porque no hay comparación con lo que se explotaba hace 20 años, a pesar de la crisis que había hace 20 años, con la crisis, super crisis actual. Eso por un lado. Pero, ¿por qué internacionalmente, y vuelvo a hacerle la pregunta, países que no tienen nada que ver con este grupo mafioso, sino que están en contra, ¿ok? Aparentemente apoyan a Guyana. Pero la apoyan por... O sea, no ven las violaciones de Guyana y ven las de Venezuela. Exactamente, porque ellos han hecho una verdadera diplomacia y se han mostrado mejor afuera y se han mostrado como la víctima, como el país que recibe la agresión de al lado, el país que me quiere quitar el territorio, que me quiere quitar un pedazo... Ese territorio no es tuyo, no es de ninguno de los dos todavía. Ellos lo manejan así y tienen una buena organización con el CARICOMI y en el Commonwealth y en el CELAC. Estos se han manejado mucho mejor mientras que a Maduro lo rechaza a los comunes internacionales, porque esa es la realidad. Él tiene sus socios importantes, pero la mayoría lo rechaza no solamente por sus cuestiones ideológicas y de gobierno que está alejado de la democracia, sino porque es un gobierno que está, y ahí entramos en otros temas, vinculado a muchas cosas que no son verdaderamente lícitas y que los convierte en un estado forajido, de un régimen forajido que hace de Venezuela un estado complicado en las relaciones internacionales. A Venezuela no se le ve bien en este momento, no hay confianza en Venezuela en este momento, por eso la comunidad internacional, cuando Almagro, que es el secretario de la OEA, hace una declaración, no le importa si afecta a Venezuela y a los que están luchando por la democracia en Venezuela, sino es condenar a Maduro por la forma en que está llevando, está tratando esta controversia con Guyana, que es la que gana puntos, definitivamente, el país pequeño, el otro me quiere quitar un territorio, que sabemos que no es de ellos, pero es así, esa es la narrativa que ellos tienen también. Nosotros tenemos una narrativa distinta de engaño hacia adentro, ellos tienen una narrativa que han tenido más logro en las relaciones internacionales. Me da la impresión. Ahora, hace pocas horas atrás yo le preguntaba a Sánchez Berzahín por qué afirma que las dictaduras nunca cumplen los acuerdos. Y él dice que lo afirma en base a la realidad, a lo que ha sucedido hasta ahora con las dictaduras, no solamente con la tiranía venezolana o la cubana. Ellos utilizan los acuerdos para dar largas y para conseguir una serie de concesiones, como la que consiguió con los Estados Unidos después de los acuerdos, este último acuerdo de Barbados, que suavizan el embargo o la... Yo creo que no es ni siquiera embargo. Es decir, porque es contra determinados delincuentes del preanato de Miraflores. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué futuro tenemos? Y por otro lado, nosotros que ya no tenemos un gobierno interino que era uno de los grandes éxitos de la oposición porque la propia gente del G4 que lo creó lo eliminó. ¿Cómo ven en la diplomacia democrática en el mundo entero? ¿Cómo ve la situación de la oposición venezolana? Coincido plenamente con eso de que las democracias, las dictaduras no respetan los acuerdos internacionales y ese es el descrédito que tienen? Pero bueno, tienen su forma de actuar negativa en las relaciones internacionales. Yo creo que sí, definitivamente el régimen venezolano está mal visto porque incumple con todo. Y digo la palabra siempre esta porque a veces el Estado fallido es una cosa y el Estado forajido es otra. El Estado forajido cuando está representado por un régimen como este que está vinculado a muchas operaciones que no son totalmente lícitas. por eso tiene ese descrédito internacional. Pero sí coincido plenamente en que las dictaduras se dan tiempo con este tipo de acuerdos internacionales y espacios también y favorecerse en algunas cosas. Por ejemplo, lo que pasó en Barbados, cómo le dan tiempo, dónde están los presos políticos, dónde está la liberación de los presos políticos, dónde está la cuestión de las inhabilitaciones. Nada, simplemente tiempo y tiempo y más el 15 y el 30 a ver cómo sobreviven y cómo mejoran pero lamentablemente para ellos en este caso venezolano especialmente yo creo que no hay un tiempo de no hay tiempo de retomar el prestigio ni de retomar nada, al contrario, van caídas libres porque no hay ninguna posibilidad de que recuperen imagen y que recuperen tiempo. Poco a poco van cayendo y cayendo hasta que bueno, vendrá la presión y vendrá la presión para elecciones libres y que las habrá porque las va a haber el año que viene. Pero ¿cómo pueden presionar para las elecciones libres a ellos? ¿Qué demonios les importa? Cualquier cosa que le puedan hacer le importa a Daniel Ortega que es un país pobre y que hace lo que le da la gana con la bruja de su mujer y que es una auténtica bruja no lo digo porque sea fea o bonito o lo que sea lo digo porque ella practica ese tipo de cosas de brujería ¿qué demonios les importa? Claro, están mucho más cómodos como estaban hace un año atrás o hace 5 o hace 10 internacionalmente pero a la hora de la verdad no les importa un comino ellos no van a salir por elecciones o usted cree que por mucha presión democrática que hagan los países europeos y Estados Unidos ellos van a salir y van a hacer elecciones libres Bueno, no es fácil no es fácil y no quiero decir otra cosa pero yo creo que hay que apretar las sanciones hay que apretar las herramientas que tenemos hasta el final a ver qué va a pasar porque algún día o ceden o salen a ver si los militares constitucionalistas cumplen con su debe porque ellos dirán bueno, pero entonces nosotros vamos a arriesgar nuestra vida ¿para qué te metiste a militar? Es como el policía que de repente todos los días está en riesgo su vida bueno, pero no, no, yo me voy a esconder porque es mi vida la que está en riesgo ¿para qué te metiste a policía? O el educador que odia a los niños y que tiene mal carácter ¿no? Ay, qué más tibio esta profesión mía qué asco los pocos que hay espero que sean sumamente pocos ¿para qué te metiste a educador? ¿me explico? Es lo mismo los militares tienen la obligación de hacer cumplir la constitución y defender a los ciudadanos y no lo hacen en los generalotes yo no sé cómo estarán allá abajo y los pocos que intentan hacer algo ¿no? van presos Terminan en el Sevin y terminan afuera esa es la realidad lamentable los que están arriba están con la dictadura y no dejan que los de abajo se expresen pero si los militares se expresaran de verdad yo creo que habría una presión seria porque no puede ser que todas las fuerzas armadas nacionales compartan lo que está pasando en Venezuela y que no es el exequible yo creo que sería lo de menos es la violación o sea la tortura la persecución todo lo que está pasando y que se acentúa se agrava que es lo más grave del caso pues que se va haciendo cada vez más difícil la vida nacional porque ellos se tratan de ahora de imponerse fracasaron con el 22 fracasaron con el 3 de diciembre fracasaron ahora con San Vincent van a seguir fracasando y siguen acentuando se siguen y entonces claro la pregunta es esa o sea que va a pasar van a abrir va a haber elecciones libres se va a salir de Maduro por elecciones libres bueno eso es lo que esperamos todos los venezolanos que se logre la presión esperando como diplomático como abogado como por sus años de experiencia que no son pocos que haya elecciones libres de verdad de verdad una cosa es que uno lo desee y otra cosa es que en el fondo uno piense si puede haber o no con este régimen con este paranato ¿no? con estos socios que van desde los terroristas los grupos terroristas colombianos que están en Venezuela con Irán apoyándolo con Rusia apoyándolo con Cuba apoyándolo ¿usted cree que ellos van a soltar el negocio y el poder? pero además si lo sueltan ¿a dónde van? sí claro pero sí tiene que haber una presión de la comunidad internacional lo que pasa es que nosotros hemos perdido hemos perdido mucho eso del gobierno interino de Guaidó que dentro de todo hacía un papel importante tenía 58 representantes afuera hoy no tenemos a nadie y se está reclamando y ojalá se logre una vocería de la verdadera democracia venezolana es decir María Corina Machado una vocería internacional que la tiene ella personal pero que se organice y se estructure para ir a los centros de poder para ir a los gobiernos a los sitios de reflexión a los organismos internacionales hacer lo que se tiene que hacer porque con una buena presión definitivamente y si hay cambio ha habido ¿pero usted no cree que Gerardo Blei que no dudo de su capacidad y no dudo de que sea un hombre realmente honesto ¿usted no cree que Gerardo Blei antes de cualquier cosa tiene que sentarse ahora con María Corina Machado que es la representante de la oposición y no el G4 ¿ok? no sé si para bien o para mal para lo que usted quiera ¿ok? que no es Ramos Alub que no es el otro y el otro ¿ok? ¿no cree que tiene que sentarse con ella para saber cuál va a ser ¿no? el acuerdo la política de la oposición democrática venezolana ya que la oposición ya no tiene gobierno interino tiene que estar María Corina Machado tiene que estar en esa plataforma unitaria tiene que estar en las decisiones que tome porque si representa el 90% de la oposición venezolana o sea que más legitimidad para estar allí pero no pareciera que no que el G4 todavía sigue gobernando esta plataforma y Gerardo Blight es un hombre muy serio muy honesto pero también tiene digamos hay unas debilidades dentro de esa plataforma y la primera es esa ausencia del verdadero liderazgo y de la representatividad popular que es María Corina Machado o sea ¿cómo es posible que ella no esté allí que no se le consulte absolutamente todo? creo que hubo una reunión al principio entre Blight y ella pero una cosa medio simbólica porque no he visto más nada pero debería estar sentada al lado es más Blight al lado de ella que como debería ser porque ella lo que yo pienso es nos caiga bien o nos caiga mal Juan Guaidó ¿no? después que ni siquiera se niegan a juramentarlo como presidente interino en la Asamblea Nacional que desde el principio estaba en desacuerdo ¿ok? que fuera él ¿no? tuvo todas las prisiones del mundo hasta que por fin acabaron con él ¿qué habrán cómo estarán presionando por otro lado a Gerardo Blight? porque ellos son en el fondo los que mandan dentro de la política de que debe llevar la oposición venezolana la lucha democrática hasta ahora ellos son no es María Corina María Corina es lo que es la líder ¿quién se lo puso? el país si creyeran en la democracia evidentemente y creyeran de verdad en las elecciones quien fue elegida por los venezolanos como su representante como su líder es María Corina pero ellos creen en eso pero por otro lado María Corina necesita ¿quién le va a defender si es que hay elecciones y que las elecciones son libres? ¿ok? ¿quién le va a defender los votos? si ni siquiera tiene partido porque no le van a permitir legalizar ese partido sino que están haciendo y organizando como hicieron con Acción Democrática y con COPEI el partido paralelo los partidos alacránicos el nuevo partido ese es el que representa María Corina por mucho que María Corina diga que ese no es ese no es pero quien tiene todos los medios es el régimen eso es correcto ahora yo diría que es fundamental las alianzas yo creo que María Corina está en una posición de estadista muy importante en este momento sus expresiones son muy importantes y muy serias tienen que buscar alianzas ayer logró una que estuve viendo en televisión con el Primero Justicia me parece muy importante y yo creo que si logra no importa los partidos las dirigencias políticas de todos los partidos y del país en general que se vayan con ellas en una alianza nacional ahí no nos para nadie ni que sea entre Venezuela A o B ni AD ni O ni nada de estas cosas sino que simplemente hay una alianza nacional alrededor de María Corina que es la que se tiene que lograr porque afuera que es lo que pasa y la parte internacional que es lo que nos interesa o sea afuera que se espera hoy sale una noticia muy interesante sobre María Corina en el país por ejemplo es que se espera que la candidata tenga un respaldo no solamente popular que es legítimo sino que lo respalden todas las fuerzas nacionales tienen que respaldarlo los trabajadores los bueno Fede Cámara los empresarios que puedan apoyarla porque no creo el Cámara no puede respaldarla porque acaban con todos los empresarios está tan con las manos amarradas y callado porque lo van a perder todo como los medios de comunicación privados que aunque sean anti-maduristas o como lo quieran llamar tienen que no pueden hacer nada calladitos pero esa alianza esa alianza es importante tenemos que mostrar afuera y esa es la parte que se perdió con la salida de Guaidó con el fin del interinato es esa tenemos que mostrar afuera que María Corina Machado tiene alrededor del país completo no solamente no solamente tiene a venta Venezuela y unos grupos al país completo y no los dos millones y medio sino todos los venezolanos porque esa es la realidad pero quién lo muestra cómo se muestra eso en el exterior necesitamos la vocería necesitamos la estructura de las democracias que las hay por cierto o sea los venezolanos estamos muy bien organizados afuera mucho más de lo que se piensa y hay acceso a los centros de poder hay acceso a los gobiernos hay mucho en todos los países en todos los países yo creo que los grupos de venezolanos funcionan y tienen gente importante en España en Italia en Francia que tienen acceso acceso al gobierno a las personalidades políticas o sea pero claro cada uno por su lado yo creo que no vamos a ninguna parte alianza interna vocería externa y lograr una imagen real de lo que pasa realmente de verdad en Venezuela y quién es María Corina Machado y por qué María Corina Machado si va a participar en una elección y por qué ella si va a ganar una elección todo eso pero hay que decirlo hay que mostrarlo con solidez por supuesto Bueno pues muchas gracias Víctor Rodríguez Sedeño por habernos explicado cuáles son las implicaciones tanto internas como externas de la crisis con Guyana ese abogado embajador de carrera no adedito y porque eres de mi partidito no ha sido embajador ante las Naciones Unidas y en la Comisión de Derecho Internacional y ha sido presidente de verdad que muchísimas gracias Muchas gracias Encantado de estar con ustedes Hasta luego ¡Gracias!